Esa energía tuya, baby, es de mi talla Hacemos match Es como en un party cuando la nota me estalla Me pones a volar Y si a ti te deman, activarte Que yo sé que ando puesta, yo también Si me coges confianza, activarte Si hay moral y te sueltas, yo también Y si a ti te deman, activarte Que yo sé que ando puesta, yo también Si me coges confianza, activarte De todos los que tú tienes Llorando loco Y eso es por ti Son tus labios los que Me tienen bien adicto a ti Llorando loco Y eso es por ti Y son tus labios los que Me tienen bien adicto a ti She's an icon, she's a legend And she is the moment She's an icon, she's a legend And she is the moment She's an icon, she's a legend And she is the moment She's an icon, she's a legend And she is the moment Desde el atardecer Tú y yo prendimos Echamos una carnita al aire Y ya y nos fuimos Bailando recorrí tu cuerpo Y queda encendido Cuando lo hicimos Yo pensé Uff, qué rico se vino Y si a ti te dan ganas, activarte Que yo sé que ando puesta, yo también Si me coges confianza, activarte Si hay moral y te sueltas, yo también Y si a ti te dan ganas, activarte Que yo sé que ando puesta, yo también Si me coges confianza, activarte De todos los que tú tienes Chorándolo Oh, 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 oh Eso es por ti Son tus labios los que Me tienen bien adicto a ti Chorándolo Chorándolo Oh, 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 oh Eso es por ti Son tus labios los que Me tienen bien adicto a ti She's an icon, she's a legend, and she is the moment She's an icon, she's a legend, and she is the moment She's an icon, she's a legend, and she is the moment She's an icon, she's a legend, and she is the moment